Y para cantar esta canción me voy a poner este sombrero de él. A ver, maestro Lico. Ahí está. Funciona. Lo que tenga la mano, lo que rego al canal, lo que te ha hecho en ser. De mi cara, de la de la amiga, de la vida. ¡Sí! No, no te invito a hacer rueda. De mi cara, de la vida. Se valera. Me ponía su cara. No le había nada. No te invito a hacer. No, no te invito a como dejar. Hablo a otra alegra. No te invito a hacer. No, no te invito a hacer la gente. No te invito a hacer la gente. Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!